¡Uuuh! Trabajamos en vivo y en directo con la señal de Leila Jiménez. Era una institución educativa y una amenaza tremenda que se había escuchado al menos un poco más temprano. Ya nos cuentan los detalles. Leila, bienvenida. ¿Qué tal, Sol? Muchas gracias. ¿Qué tal, Sol? Muchas gracias. Gracias. Porque decíamos preocupante, grave, directora, pero ¿cuáles son las medidas también que ya se están tomando? Hoy vemos que no hay alumnos, no se desarrollaron clases en la institución. Hoy se han suspendido totalmente las actividades escolares aplicando un poco la resolución 183, que es donde se aprueba el protocolo de seguridad para todas las instituciones educativas del país, la cual hemos cumplido estrictamente velando un poco por la seguridad de nuestros estudiantes. ¿Cómo es que ustedes se enteraron de esta situación? ¿Hay mensajes que ya están recorriendo? ¿Qué decían específicamente de estos mensajes, director? Bueno, se filtraron informaciones de un grupo en Instagram, supuestamente creado por estudiantes. No tenemos esa certeza, pero sí en la que se pueden observar mensajes de alerta en la que se hablaba de tiroteos para la fecha de hoy y que alertaban para no asistir a clases. ¿Verdad? Y tomamos con la seriedad que eso implica y tomamos todos los recaudos con el acompañamiento de todas las autoridades. ¿Es la primera vez que se registra este tipo de hechos o de amenazas, de mensaje en referencia a una balacera en esta institución, directora? Le consulto esto porque ya hemos visto el año anterior, por ejemplo, que se replicó en otras instituciones educativas. Es la primera vez que pasamos por esta experiencia y ojalá que sea la última. ¿Hubieron reunión también con los padres, con las autoridades policiales? Sí, a la vez que se han suspendido las actividades, se convocó a una reunión general de padres que se hizo esta mañana. Con la presencia de todas las autoridades y las instituciones que nos acompañan y que nos van a seguir acompañando para seguir haciendo esa tarea de concienciación con las familias y con nuestros estudiantes. La Defensoría de la Niñez, Asesoría Jurídica, todas las autoridades del MEC, la Dirección Departamental con su equipo técnico, supervisiones educativas, los centros educativos de la Policía Nacional, etc. Nos sentimos realmente muy acompañados. ¿Y las clases entonces cuando se retoman van a seguir con las puertas cerradas a la institución? No, no. Retomamos normalmente el día de mañana. Se establecieron acuerdos esta mañana con los padres que han asistido y vamos a seguir trabajando juntos. Se hablaba incluso, directora, de hacer un control a las pertenencias de los chicos. ¿Esto va a ser aplicado o no? Bueno, es una posibilidad. Sabemos que hay normativas vigentes. Sabemos que no podemos tocar las pertenencias ni faltar a la privacidad de los estudiantes. Pero teniendo en cuenta que tenemos una gran responsabilidad a cuestas y cuando se trata de la seguridad y el bienestar de nuestros niños, hay medidas que se deben tomar. Y lo vamos a hacer con los padres estableciendo esos acuerdos. ¿Los mensajes de las redes de esa página específica fueron borrados nuevamente? ¿Siguen allí? Aparentemente fueron borrados. Pero las denuncias se tomó, se realizó y la investigación está en curso. Entonces la directora de la institución, Fidelina Rodríguez, Sol, Judith, entonces dándonos información acerca de este hecho bastante grave. Decíamos, me indican ustedes, porque tenemos también una nota con el comisario Alcides Torres, quien nos estuvo un poco mencionando también acerca de la denuncia que recepcionaron ellos precisamente de parte de las autoridades de la institución. Escuchamos. 15 y 45 horas recibimos esa denuncia de parte de la directora del colegio de la escuela, Luis Camino. Se trata de la directora Fidelina Concepción Rodríguez. Esta escuela está ubicada sobre la calle Teniente Benítez y Coronel Romero. Bueno, esta directora, verdad, una de las docentes le envió vía WhatsApp, que por Instagram se estaba viralizando, verdad, que va a haber el día de hoy un atentado dentro de la escuela. ¿Se pudo identificar a la persona que realizó esos escritos? La verdad que no, la verdad que no. Se posteaba, verdad, y automáticamente la gente que posteaba, verdad, salía otra y ya nuevamente automáticamente para que no se pueda arrastrear. Entonces, esta situación, verdad, fue comunicada a la gente de cibercrimen, crimen organizado, gente del departamento de investigación acá central. Entonces, todo fue inmediatamente comunicado también al Ministerio Público, a la CODENI. En este caso, comisario, hay mensajes que hablan específicamente y se refieren a quien sería un trabajador también de la institución, prácticamente haciendo alusión de que irían también contra él. Así mismo, así mismo. Se refería al portero, al señor, que es el portero que trabaja en ese lugar, verdad. Este señor es encargado para la apertura del colegio, o sea, que de la escuela hasta el cierre. Entonces, ellos tienen su sistema de trabajo. La escuela se habilita a partir de 06, 30 horas, verdad, y hasta las 07 horas están habilitados los niños al ingreso. Una vez que de repente alguien se atrase, ya no entra más. Lo que hacen estas personas es escribir estos mensajes de forma anónima y publicarlas en esta página con la que cuentan y están integrantes de esta institución educativa. Y eso es lo que está a cargo de los personales del crimen organizado y de cibercrimen, verdad, para tratar de ubicar el número del cual se posteó, de qué número se posteó. Entonces, ya están realizando las averiguaciones e investigaciones correspondientes, gente de cibercrimen. ¿Tuvieron también una reunión con los padres de la institución, comisario? ¿Se va a tomar alguna medida? ¿Hay algún protocolo a ser aplicado? Y según la directora, verdad, que el día de hoy se suspendió la clase porque ellos tienen el protocolo cuando de repente a ella sí amenaza, ellos pueden, verdad, suspender la clase. Bueno, el día de mañana, verdad, ya la clase ya va a ser normal. Y sí, sí, fuimos invitados para la reunión, verdad, para el control. Siempre ahí se tiene personal de centro educativo, entonces en ese aspecto, verdad, siempre hay personal policial, pero de hecho que personal acá de la comisaría ya también va a estar apoyando esa escuela. Hay un temor, comisario, evidentemente, por lo que representa la amenaza de un tiroteo, de una balacera en una institución educativa, y más aún porque esto lo vemos con mayor frecuencia en otros países. Bueno, ahí está entonces lo que mencionaba también el jefe de la comisaría primera de la ciudad de San Lorenzo, Sol y Judith. Y bueno, participaron varias instituciones luego de esta denuncia o como parte del nuevo protocolo que fue instalado ya desde el año pasado de parte del Ministerio de Educación, justamente porque este tipo de hechos se venía replicando en otras instituciones de central capital e incluso del interior del país. Y hablamos de incluso el departamento de antisecuestro, hablamos también del departamento de cibercrimen, delitos informáticos de la policía, y por supuesto los diferentes departamentos del Ministerio de Educación y Ciencias también para abordar este tema y recordar que mañana ya se retoman nuevamente las clases en esta institución educativa. Porque en un tiempo fue como una fiebre esto. Ahora al día siguiente salía otra y otra amenaza, pero sí, hay que darles la razón acá a los docentes, a los directivos de esta institución, no hay que minimizar ni subestimar estos tipos de casos y tomar las acciones pertinentes para evitar cualquier tipo de situación. Claro, porque si bien esto a veces lo veíamos lejano, lo veíamos como cosas que pasaban en Estados Unidos, empezaron a registrarse muchos en la región, principalmente en el Brasil, y es por eso que la idea es evitar, prevenir, sea o no una falsa alarma, se tienen que activar los protocolos. Gracias, Leila. Hasta la próxima.